La Secretaría de Cultura de Michoacán anunció la agenda cultural para el cierre de año que comprende más de 300 actividades de literatura, música, danza, teatro y artes visuales que se llevarán a cabo en todos los rincones del estado del 15 al 30 de diciembre de 2013. La base fundamental es la promoción y fomento de las artes en el estado de Michoacán. En el mes de diciembre hemos dado a conocer diferentes actividades. Más de 170 actividades artísticas y culturales se realizarán en 25 municipios michoacanos y tendrán como sede casas de la cultura, espacios públicos, museos y centros culturales. Tendremos el concierto de fin de año con 200 músicos en escena, dos orquestas, la orquesta Silbreste Revueltas y la orquesta Filarmónica Juvenil en el Teatro Morelos, donde la parte fundamental del repertorio será el espíritu navideño en arreglos de diferentes obras que van desde el siglo XVI hasta la música moderna. Resaltan también pastorelas, posadas, talleres de teatro, mesas de lectura y exposiciones visuales que se disfrutarán en Morelia y están coordinadas con diversas instituciones y dependencias. La Secretaría de Cultura para hacer rendir el poco dinero con el que ha contado ha establecido vínculos con diferentes instituciones, con la mayoría ya de los 113 municipios del estado de Michoacán, con los otros dos poderes, el judicial y el legislativo del gobierno del estado, con instituciones de enseñanza superior. Para estas actividades se destinaron un total de 110 millones de pesos y se espera que, a pesar del monto que aprueba el Congreso para el 2014, se lleven más y mejores actividades de ámbito cultural a los michoacanos. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.